El próximo sábado 22 de febrero será la próxima edición de la carrera Campo Traviesa al Cerro Chiripó, día en que se mantendrá cerrada el área protegida. Esta semana se anunció por parte del Sistema Nacional de Áreas de Conservación el cierre temporal de esta área protegida, debido a un proceso que se sigue por la adjudicación. Pero esta situación no afectará la logística y la realización de esta competencia, así lo confirmó el director del Área de Conservación, la Amistad Pacífico, Ronald Chang. Precisó que el consorcio de aguas eternas siempre da el apoyo para estos días previos y durante la competencia. Y todo el tema de la carrera, porque recuerda que viene la carrera y el consorcio como tal es un colaborador. No hay venta de servicios en este proceso, pero sí colaboran en la logística de la carrera. La carrera tampoco se va a ver afectada con esto, entonces es algo muy importante que podamos decir. Es una venta, más bien es una colaboración que siempre tanto el consorcio de aguas eternas, la ADI y los servideros la han dado, entonces no hay venta de servicios, no hay ningún problema. La carrera y la logística va a continuar de la mejor forma. Así que la carrera a la cima más alta del país se mantiene sin ningún problema.